Hola, amigos y amigas, bienvenidos a Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy tengo, inauguramos una lista de reproducción nueva, ¿vale?, porque vamos a analizar la canción de Shakira, la canción de Shakira Ibiza Rap, y vamos a ver todas las expresiones, vocabulario y gramática dentro de esa canción que puede ser útil para vosotros. Y así, de paso, entendéis bien lo que quiere decir esa canción, luego cuando terminemos el vídeo escucháis la canción, cantáis la canción, y así todo se va a quedar, ¿verdad?, es una clase redonda, hacedme caso, hacedme caso. Si os mola mucho este tipo de vídeos, me lo decís y hacemos más, ¿vale?, mi idea es que hagamos más, y si tenéis alguna canción o algún artista que queráis analizar sus letras, me lo decís y lo hago, y lo hago. Vale, el estribillo, el estribillo dice todo el rato, patipos como tú. Aquí hay un coloquialismo que es pa, es una manera informal de utilizar la preposición para, es para tipos como tú. Y tenemos la palabra tipo, ¿qué es un tipo?, porque puede ser un tipo, una clase, un género de algo, algo que tiene una característica determinada, un tipo de persona, pues es una persona optimista, este tipo de persona. Pero aquí no nos referimos a ese tipo, un tipo es alguien de modo muy impersonal. Ayer un tipo se dirigió a mí por la calle que no conocía de nadie, un tipo o una tipa, es muy impersonal y por lo tanto puede tener una connotación un poquito ofensiva a veces. En este sentido, cuando lo dice Shakira, dice patipos como tú, para personas que son como tú, y lo dice en un sentido un poquito despectivo. También podemos decir tiparraco o tiparraca para darle una connotación más negativa. Esa persona es, tiene mal genio, es mala persona, se enfada mucho, es un tiparraco o una tiparraca, es muy avaricioso, todo este tipo de características negativas las podemos meter dentro de tiparraco o tiparraca. Perdón, ya cogí un avión. Bueno, en español el verbo coger es un verbo muy general y lo utilizamos en muchas ocasiones. Para, por ejemplo, pues, movernos en transportes, coger un avión, coger un taxi, coger un tren, coger un autobús, es muy usual. En Hispanoamérica, sin embargo, es más controvertido, porque quiere decir, pues, tener relaciones sexuales, coger, es una forma vulgar de decirlo. Ya veis que Shakira, como ha estado en España mucho tiempo viviendo, pues lo utiliza como lo utilizamos los españoles. Una expresión que aparece es, tanto que te las das de campeón, la expresión es dárselas de campeón, porque Piqué, el ex de Shakira, pues era futbolista y ganó muchos trofeos y él se las daba de campeón. Dárselas de algo es presumir, presumir. Si me las doy de campeón es que presumo de ser el mejor, el campeón, se las puede dar de rico, se las da de rico, es que presume de tener mucho dinero, y a lo mejor no tiene tanto dinero, o a lo mejor no es tan campeón, pero presume de eso, se las da, el Piqué se las da de campeón, dice Shakira. Y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Dar tu peor versión es dar lo peor que hay en ti, es sacar a relucir tus defectos, eso es dar nuestra peor versión. También podemos dar nuestra mejor versión, ¿eh? Por el contrario, podemos decir que alguien da su mejor versión cuando es valiente, es atrevido, es generoso, nos ayuda, bueno, pues da, en ese caso, su mejor versión. Nos decía Shakira que hace rato que debí votar a ese gato. Aquí hay un uso de votar que en español no usamos, votar es tirar, pero lo utilizan en Hispanoamérica. En España votar a alguien de momento no existe, al menos con la letra B. Con la letra V, votar, es lo que hacemos cuando hay elecciones y elegimos al candidato o al partido político que queremos que gane, en ese caso, votamos. Pero votar a ese gato, como dice Shakira, es tirar, echar, desechar, en este caso, ese gato era Piqué. Y luego nos dice Shakira, una loba, como yo, no está para tipos como tú. Ya habíamos visto lo que quería decir tipo, un tipo, una tipa, un tiparraco, una tiparraco, ¿os acordáis? Pero aquí lo que me interesa es una loba como yo. Porque podéis pensar, loba, ¿a qué se refiere Shakira exactamente? Y es que en español una loba es una persona que tiene mucha hambre, es una persona muy ambiciosa, es una expresión que tiene una connotación positiva. Soy una loba, soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente, una loba como yo, no está para tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. A ti te quedé grande. Esta es una expresión, quedar grande, algo nos queda grande cuando es demasiado para nosotros. Si una responsabilidad o un trabajo me queda grande, es que no puedo cumplir las expectativas de ese trabajo. Si soy padre y no sé cumplir con la faceta de padre, con lo que se espera de un padre, es que me queda grande la faceta, la faceta, la faceta de padre. Y a Piqué le quedó grande Shakira. Es decir, que Shakira es mucho más que Piqué. Claro, Shakira es una loba. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que supliques. Cuidado con las canciones porque a veces podemos ver usos de la gramática incorrectos, es lo que pasa aquí. En español no podemos decir ni que supliques, ni que me llores, no, ni aunque. Aquí hay una omisión. Lo que ocurre es que queda mucho mejor decir, ni que me llores, ni que supliques. Porque si tenemos que decir, ni aunque me llores, ni aunque supliques, es más difícil que suene bien en la armonía, en la canción, en la melodía. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni aunque me supliques. Entonces, Shakira ha dicho, yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que supliques. Pero ojo, porque esto es incorrecto. Así que aprovechamos la canción de Shakira para que lo sepáis. Tiene nombre de buena persona, claramente no es como suena. Claro, y aquí Shakira está haciendo también otro juego de palabras, ¿vale? Seguramente lo sabéis, pero para aquellos que no lo sabéis, pues os digo que Piqué tuvo una relación extramatrimonial, le puso los cuernos, que es una expresión interesante, poner los cuernos, poner los cuernos a alguien es ser infiel, ¿vale? Si somos infiel, le hemos puesto los cuernos a nuestra pareja. Piqué le fue infiel, le puso los cuernos a Shakira con Clara, con una chica que se llama Clara. Y entonces, Shakira dice, claramente, ¿vale? Y aquí no está diciendo únicamente el adverbio claramente, sino que se refiere a esta mujer con la que Piqué le puso los cuernos. Aclara, claramente no es buena persona, dice Shakira. Es igualita que tú. Esta es una expresión de la que también os quiero hablar, porque es muy habitual decir que alguien es igualito que tú, cuando es como tú, se parece mucho a ti. Más que físicamente, que también puede ser, a veces en la personalidad. Si dos personas son muy egoístas, son muy tacañas, nunca invitan a nadie, si son muy ambiciosas, podemos decir que son igualitas. Es un tipo de reproche que a veces hacemos entre parejas, es que eres igualita a tu madre o eres igualito a tu hijo, cuando lo que estamos haciendo es hablar de un defecto que estas dos personas tienen, ser igualito que otra persona. Referido también al ámbito de pareja, porque obviamente esta es una canción de despechada, como la canción de Rosalía, que también podríamos analizar, despechada, Shakira está despechada porque Piqué le ha puesto los cuernos. Estar despechada es, pues, sentir celos, sentir que no te han tratado bien y tener cierta animadversión hacia la persona que te ha hecho eso, ¿vale? Y esto ocurre sobre todo con las relaciones de pareja, estamos despechados, porque no se ha portado bien con nosotros, nuestra pareja, porque nos ha engañado, nos sentimos despechados o despechadas. Y una frase que va muy bien con todo esto, que aparece en la canción es, del amor al odio, solo hay un paso. Esto es una frase, casi un cliché, cuando las cosas salen mal. Hemos querido mucho a una persona, hemos sido uña y carne, hemos estado muy unidos. Y ahora nuestro amor se ha convertido en un sentimiento negativo. Del amor al odio solo hay un paso. Es una frase muy habitual para decir que nuestro sentimiento hacia otra persona que antes queríamos ha cambiado. Cero rencor bebé. Esta es una expresión muy coloquial, estaríamos hablando de un coloquialismo de libro, vamos. Cero rencor, cero rencor, cero maldad, cero buen gusto, cero, es decir, que nada de nada. Es una expresión que no recomiendo que la escribáis, que no recomiendo que la uséis en contextos formales, porque es una expresión muy informal, cero rencor, cero amistad, cero, es decir, que no hay nada, nada de nada de lo que nos estamos refiriendo. Si hay cero comida en la nevera, es que no hay nada en la comida en la nevera, o casi nada. Si cero rencor, es que nada de rencor, le dice Shakira a Piqué. Aunque entre nosotros, entre nosotros, sí que hay un poquito de resquemor, porque Shakira está muy picada, está despechada y le ha dedicado esta canción a Piqué. Entonces, eso de cero rencor, cero rencor, hombre, de cero rencor, Shakira, nada de nada. Yo entiendo que le dediques la canción a Piqué y que te desfogues, es una manera de desfogarse, de encontrar paz con ella misma, pero cero rencor no, eh, hay un poquito de rencor. Yo te deseo que te vaya bien. Uso antonomásico de subjuntivo, para desear, yo te deseo que te vaya bien. A veces omitimos el yo te deseo o yo deseo que, y decimos que te vaya bien. Que te vaya bien, que tengas buen viaje, que seas feliz, son expresiones de subjuntivo porque indican deseo. Tenemos dos sujetos diferentes, yo es el primero, yo deseo, y que te vaya bien. El segundo sujeto eres tú, yo deseo que te vaya bien. Es un uso muy habitual de subjuntivo y que con esta canción de Shakira podemos aprovechar y podemos repasar, porque la verdad es que es un uso bastante básico, uno de los primeros usos que empezamos a conocer cuando aprendemos español. El de deseo, el de esperanza, el de querer algo y después utilizar subjuntivo. En este caso, Shakira, que es muy buena persona, le desea a Pique que le vaya bien. Estás tan raro que ni te distingo. Y ella dice, estás tan raro. Bueno, es similar a lo que ocurre con el para, de pa, pa tipos como tú. Estás tan raro, no es tan común, no es tan habitual convertir ese estás en estás, pero a veces pasa, a veces lo podemos escuchar, en la calle, sobre todo, y en conversaciones muy informales, estás tan raro, estás tan raro. Y, además, estar raro es cuando una persona está desconocida, ¿vale?, o nos parece desconocida, no sabíamos que era de esa manera. Y aquí quiero diferenciar la expresión ser raro a estar raro. Alguien es raro cuando su forma de ser es peculiar, es diferente, y en ese caso podemos decir que es raro, es un poco raro, no lo entiendo, no sé qué pasa por su cabeza, es que hace cosas que me tienen, en fin, no logro entenderlo, es raro. Sin embargo, estar raro es cuando te comportas de un modo, ¿vale?, esto está muy relacionado con el comportamiento, te comportas de un modo inesperado. Yo no esperaba que te comportases así, y digo, estás raro, estás siendo un poco raro, ¿qué te pasa? Yo, aquí, Sakira, contó, contó su morro, dice, yo valgo por 2 de 22. Toma, ¿qué es lo que quiere decir Sakira cuando dice que ella vale por 2 de 22? Pues que ella es una mujer que vale mucho, que tiene muchas virtudes, es un pedazo de mujer, es una loba. Y Piqué, que se ha marchado con una mujer mucho más joven que él, pues, Sakira le reprocha, le echa en cara que se haya ido con una chica más joven y que además, además, ella vale mucho, ella vale por 2 de 22, ella es como dos mujeres de 22 años, es decir, ella es mucho mejor. Esta es una expresión, y este es un verbo, valer, que no siempre está ligado a lo económico. Los tomates valen un euro, el pan vale un euro 50, el coche vale 20.000 euros. También decimos que alguien vale mucho cuando tiene mucho valor, pero no un valor económico, sino un valor en cuanto a virtudes. Si tiene muchas virtudes, si es una persona con la que puedes aprender mucho, tiene muchos conocimientos, sabe mucho, es muy trabajadora, pues entonces vale mucho. Y aquí es lo que nos está diciendo Sakira, yo valgo por 2 de 22. No tiene abuelo, Sakira, chavales. No sé vosotros y vosotras, pero a mí mis hijos me tienen frito con esta canción de Sakira, que están todo el día cantándola, para tipos como tú, para tipos como tú, bailándola, en fin. Así que me he dicho, Reyes, aprovecha la canción y enseña español. Porque sé también que muchos de vosotros y de vosotras la estáis escuchando, no sé si estáis hasta el gorro de ella, pero ya que es muy pegadiza, ya que suena en todas partes, pues vamos a analizar el lenguaje que hay dentro de ella, que puede resultar útil. Y además ahora os digo, a cantar la canción. Cantar es una manera de trabajar la pronunciación, de aprender vocabulario, de manera indirecta ver cómo funciona la gramática española. Así que me parece que es un contexto, la propia canción, muy significativo y muy rico, y os puede hacer aprender español y trabajar vuestra pronunciación, pues fácilmente y rápidamente. Así que ahora a cantar la canción de Sakira. Chicos, chicas, que si os ha gustado este tipo de actividades o de vídeo, que yo creo que es muy interesante y es muy útil, de verdad lo digo, me lo decís y así sigo haciendo. Le das un like y decís, Reyes, es que me ha molado un montón este vídeo, es que yo creo que así aprendemos español de una manera muy divertida. Pues sí, la verdad es que sí, me lo decís y así hacemos más. Y si tenéis alguna sugerencia sobre alguna canción, pues la tengo en cuenta, que a mí me da igual, a mí me da igual. Todo lo que sea lengua y todo lo que sea música es perfecto, es maravilloso, claro que sí. Como también puede ser maravillosa la vida, así que la vida puede ser maravillosa. Voy un poco acelerado, es que tengo que despedirme. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartid y os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, portados bien, un poquito mal también puede ser. Chao, chao.